¿Cuál es el Espíritu de la Navidad? Cuando hablamos del Espíritu de la Navidad, lo primero que debemos hacer es recordar de que se trata una invocación. Y una invocación es un llamado, un llamado que nosotros hacemos a cualquier tipo de elemento, de circunstancia, de deva, de persona, de pensamiento, de sentimiento. Y lo que sucede realmente en la época de diciembre es que los seres humanos nos sintonizamos como humanidad en hacer una invocación. Una invocación al Espíritu de la Luz, una invocación al Espíritu de la Alegría, una invocación al Espíritu del Compartir. Desde ese lugar es donde debemos partir en lo que nosotros podríamos denominar como una celebración. Una celebración es un acto de regocijo, es un acto de júbilo, en el cual el corazón sencillamente lo que hace es expandirse. El corazón lo que hace es abrirse. Y al abrirse y al pasar cualquier cosa que esté llegando a la conciencia, al pasar por su interior, esto empieza a recibir un nutrimento y empieza a florecer. Por eso, al menos en los países que están ubicados en la región norte del planeta, se habla también de la época de la siembra. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para este momento? Primero, como lo mencionamos hace un instante, que vamos a llamar, vamos a unirnos en un espacio en el cual nosotros vamos a hacer ese llamado para que vengan hacia nosotros la entrega, el dar, el compartir, para que venga el gozo y para que todo esto venga bajo un gran marco y es el marco de la luz. Es el momento para que nosotros nos dediquemos a irradiar. Es un momento en el cual como planeta, como esfera, estamos sintonizados en la capacidad de dar, de dar lo mejor de nosotros mismos. Y es tan importante esa energía del dar y de la entrega que a veces se consolida, por ejemplo, en los obsequios. Entonces, no es para fijarnos únicamente en el obsequio de lo externo, sino es para centrar nuestra atención en el obsequio interno, en ese corazón, esa luz que pasa por el corazón y se manifiesta en una entrega. Este año, digamos que sí hemos llegado hasta acá, sí hemos podido sobrepasar las adversidades, pero llamémoslas de otra forma, podemos llamarlos como los retos que nos ha impuesto la vida, pues quiere decir que tenemos un motivo adicional para celebrar. Y la invitación es a que celebremos la luz, la invitación es a que utilicemos esta época para sintonizarnos en la entrega y que utilicemos todo aquello que nos habita con un solo propósito, y es el propósito de ir encontrando el gozo. No el gozo en el reconocimiento externo, no el gozo en el te doy y me das, el intercambio de las cosas, sino el gozo en aquello que no espera nada, el gozo en aquello que simplemente se ofrece, en aquello que simplemente se está entregando porque sí, porque nace del corazón, porque es en el corazón donde ese loto empieza a crecer, a crecer, a expandirse, a abrirse, hasta que ofrece un aroma, el aroma de nuestra existencia, el aroma de la entrega. Entonces aprovechemos estos espacios no solamente para reunirnos en torno a ritos que a veces pueden ser muy tradicionales, sino para recobrar ese sentido de familia, de la familia humana, ese sentido que nos hace sentir que pertenecemos, el sentido que nos lleva al sentir, no el sentido que nos lleva a la distracción y al engaño, sino el sentido que nos lleva al sentir, por eso sentir el sentido, sentido del sentir, por eso podemos sumergirnos en un momento glorioso, es un momento en el cual vamos a llamar a todas esas luces que cada corazón de aquellos con quienes compartimos, de aquellos con quienes vivimos, de todas aquellas circunstancias que generamos se convierte en un espacio de florecimiento, en un espacio para poder entregar lo mejor de nosotros y para poder aprovechar si es el momento del invierno para sembrar aquellos anhelos, aquellas esperanzas del alma que nos pueden permitir ir más allá. Es bien importante recordar que para este año era supremamente clave poder encontrar motivos, pues bien, la Navidad es un motivo, esta época es un motivo, un motivo suficiente para despertarnos aún más hacia la entrega, para despertarnos aún más hacia ese silencio que nos habita y que nos permite desde allí entregar la mejor palabra, la mejor caricia, el mejor contacto. Luego, si trabajamos en el dar, no es dar solamente objetos externos, es dar contacto, es dar contención, es dar comprensión, es poder entregar al otro lo mejor que habita en mí y sentir que esa vida que he podido conquistar en un año en el cual han sido retos y retos y retos me ha llevado a fortalecer muchas cosas, que es un buen momento para entregarlas a otros, que es un buen momento para poder abrirlas y poder llegar a un punto en el cual podemos dar las gracias ante todo, es un momento de gratitud para poder sencillamente florecer y expresar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, aprovechemos esta Navidad no como un momento de ruido únicamente, no como un momento de bullicio, fantástico si el gozo, si la alegría se manifiesta con su característica fundamental, si se expresa de la mejor manera, pero lo que es esencial es que podamos aprovechar un momento en donde todo el planeta está sintonizado en algo y nosotros utilicemos esa fuerza, ese impulso como una ola que nos puede llevar y que nos puede hacer que irradiemos cada vez más luz, no solamente en nuestros corazones, sino en los corazones de todos los seres sintientes, que ojalá nuestro corazón invoque ese espíritu de la Navidad, el espíritu del gozo, el espíritu de la entrega, el espíritu de la luz, imagínense eso multiplicado por los millones de seres humanos que nosotros somos, como eso puede en un momento dado generar el que podamos alimentar una vez más ese ser que nos habita y podamos irnos más allá de cualquier manifestación exterior a el compartir ese espacio interior, que podamos, así sea en la condición que sea, a la distancia, porque a muchos nos toca saludar a la distancia, o en la proximidad, pero sobre todo desde la unión de los corazones que podamos compartirnos, que podamos entregarlos, que podamos iluminarnos, que aprovechemos ese momento en el cual todo gira en torno a los cantos, en torno a la alegría, para permitir que el alma cante, para permitir que nuestro corazón se llene de gozo, se ilumine, se planifique y ayude a planificar a todos los seres que comparten con nosotros, que tengamos en cuenta a todos los seres sintientes de todos los reinos, de todas las razas, de todos los mundos y compartamos con ellos una feliz, feliz, feliz Navidad. Esa Navidad que nace en nuestro corazón, esa Navidad que se cultiva hasta en nuestro interior y que siempre se va a expresar como un momento que ojalá no sea un momento transitorio, sino sea un momento que se quede en nuestro interior, un momento que nos permita a nosotros ser y existir permanentemente, que sea un momento para que la celebración sea una celebración del espíritu, que sea la luz del fuego interior la que permita que se nos abran los caminos y que podamos encontrar la mejor manera para poder fluir, para poder vibrar, para poder entrar en una coherencia suprema con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que somos. Que ojalá podamos lograr que cada espacio, cada compartir que tengamos en este periodo de diciembre, en esta Navidad, sea un espacio para sembrar lo mejor de nosotros mismos y partir de esto tan bello que nos ha dejado este año, de poder conocer nuestras capacidades, porque solamente conocemos nuestras capacidades reales en la adversidad, poder sacar todo ese potencial y decirle a los demás Feliz Navidad con todo el corazón, con todo el ser, con toda la luz, con toda la intuición que nos lleva al alma y que nos lleva a vibrar como la expresión del amor que somos. Entonces compartamos entre todos una Feliz Navidad. Namasté. Feliz Navidad. Gracias.